¡Abrazo ahí! ¡Panía 97! ¡Y mira nada más! ¡Sale suavecito! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Y el famoso! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Hasta parece un muñequito grande, Sosa! ¡Y el famoso! Para el menos raza loca, mi hermosa Lupita La reina de las cabinas, que vengan ya 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 Impresionante Omar Rojas La reina de las cabinas, que vengan ya Impresionante Impresionante Omar Rojas En la reina de las cabinas, que vengan ya Impresionante Un saludo a la reina de las cabinas La reina de las cabinas, que vengan ya La reina de las cabinas, que vengan ya